En este caso y para empezar este capítulo, un vídeo rápido para explicar dos conceptos muy importantes en Adobe Illustrator. He dibujado aquí unos cuantos círculos que me van a servir precisamente para realizar la operación que necesito. La cuestión aquí sería más o menos la siguiente. Imaginemos que yo quisiera aplicar un degradado en todos estos dibujos. Si este degradado fuese, por ejemplo, a 90 grados, me daría cuenta de que cada figura tiene un degradado distinto. Esto no deja de ser algo más o menos normal en lo referente a la mecánica de trabajo que estamos acostumbrados a seguir en Illustrator. Si yo quisiera que todas estas figuras tuvieran el mismo degradado, podría coger la herramienta de degradados y tirar un degradado en todas al mismo tiempo, con lo cual, bueno, pues el efecto estaría conseguido sin duda. La cuestión sería qué pasaría si yo cogiera una de esas figuras y la moviera y la cambiara de posición, que obviamente me daría cuenta de que el degradado le pertenece a cada figura de forma individual. Si os fijáis, todas las figuras estaban compartiendo degradado. Lo que vengo a explicar son un par de conceptos nuevos y en este caso, el primero de ellos es ese que se llama trazado compuesto. Los trazados compuestos se crean dentro del menú objeto trazado compuesto crear. El atajo de teclado es control 8. Cuando yo le digo crear trazado compuesto, visualmente parece que no he hecho ningún cambio, pero realmente sí. ¿Cuál es el cambio real de esto? El cambio real de esto es que ahora para Illustrator todos estos círculos son el mismo objeto. Y quiere decirse que si yo creo un nuevo degradado que vaya, por ejemplo, de aquí a aquí, daría igual la posición. Y ahora cojo con el cursor blanco cualquiera de esas piezas e intento seleccionarla, me voy a dar cuenta de que se seleccionan todas. Lo que debería de hacer si quisiera hacer una selección más o menos individual sería seleccionar con la herramienta del lazo solamente esa pieza y entonces pincharla y arrastrarla. Pero quiero que os fijéis qué es lo que sucede con el color contenido dentro. El color contenido dentro se va adaptando a la posición que tenga en base al relleno de todo su trazado compuesto. No es lo mismo que agrupar, aunque a efectos prácticos cuando yo selecciono algo, todo parece que está agrupado. Un trazado compuesto es la forma de entender de Illustrator que varios objetos forman un solo objeto y por tanto comparten un relleno. Esto es una cosa y luego otra cosa distinta es una máscara de recorte. Supongamos que yo tengo un objeto que está relleno de un color, ese color por ejemplo va a ser un púrpura o un fucsia o algo parecido a esto aproximadamente. Voy a cambiar este color por otro color distinto y ahora sencillamente voy a seleccionar ambas piezas y les voy a decir que quiero crear una máscara de recorte. En el momento en el que yo creo la máscara de recorte, la figura que está encima pasa a ser la ventana a través de la cual se ve la figura o figuras de debajo. Fijaros que si yo selecciono con el cursor blanco esta pieza y agrando un poco su tamaño voy a estar viendo que por detrás está la otra figura. ¿Os dais cuenta? Así que al final una máscara de recorte es precisamente eso, es una ventana que muestra otra figura. El objeto que está por encima es el objeto de la propia ventana y todos los objetos que están por debajo serán los objetos que se vean a través de ese objeto principal o ese objeto que está por encima que es el que yo llamo la propia ventana.